Bienvenidas, bienvenidos. Este rico sábado 4 de septiembre. Muchas gracias a Danae que nos está acompañando aquí para conocer las promociones de este mes. Este mes patrio nos trajo de Oterra unas promociones de verdad sin igual. La primera promoción del mes es la clementina. La clementina es un cítrico y para ganarte el producto del mes tienes que hacer un pedido de 125 puntos o más antes del día 15 y hacerlo desde el programa de PRL o programa de recompensas por lealtad. El PRL es el autoenvío mensual de productos. Esto es, ¿qué significa? Que tú vas a tener, al entrar a este programa, tú vas a tener un monedero electrónico en donde Oterra te va a agregar puntos por cada compra que tú haces. Y cada que generas más antigüedad te va dando más porcentaje por estas compras. Esto es genial y en este programa Oterra nunca te va a obligar a hacer compras mensuales obligatorias. Tú puedes entrar y salir las veces que tú quieras para aprovechar la promoción del producto del mes. Así es que bueno, lo único que te tienes que acordar es que tú vas a ganar puntos y puedes ganar el producto del mes. La clementina es un cítrico. Es un híbrido natural de mandarina y naranja dulce. Su aceite esencial es prensado en frío desde la cáscara y es lo mismo que los demás cítricos. Uno de sus componentes principales es el limoneno que lo que hace es que limpia. Es un componente químico que nos ayuda a limpiar. No nada más la casa, pero también el interior de nuestro cuerpo si lo tomamos de manera interna, por ejemplo en un vasito con agua. Y su sabor es más dulce y picante que la mayoría de los cítricos. Para la parte física nos va a ayudar a estimular el sistema inmunológico, nos va a apoyar la función metabólica y la salud gastrointestinal. Todas esas personas que de repente tienen indigestión ocasional o acidez estomacal, tómense una gotita de clementina y les va a ayudar mucho a reducir esas molestias. También ayuda a la función respiratoria saludable y purifica el aire si lo ponemos en el difusor. O sea, imagínense todos estos beneficios de un aceite que ustedes van a obtener de regalo, gratis. En la parte emocional, como todos los cítricos, nos ayuda a un estado de ánimo positivo, a levantar el ánimo. Puede ayudar también a sentirnos vigorizados, menos ansiosos y va a mejorar la salud en general si la integras a tu rutina de bienestar. Tenemos ahí en mi canal de YouTube, tengo una receta de una bebida fresca con piña, fresa y yo le agrego mandarina. Pues ahora con la clementina, prueben esa misma receta en vez de mandarina, clementina. O pueden hacer un pan en vez de naranja, usar la clementina. Miren, les va a quedar muy rico. Ahora le doy la palabra a Lili. Lili Mestre, platícanos. Hola, acá tengo a mi clementina, mira. Sí. Dice que yo no la conocía, pero el año pasado, no sé si te acuerdas, igual en un producto del mes nos regalaron, pero la chiquita, la de 5 mililitros. Y la tuve ahí, aquí, ahí. La tuve arrumbada, pero sí está muy rica. De por sí, yo soy fan de los cítricos, me fascina. Bueno, pues yo les voy a platicar de la promo que hay este mes, que son promociones por 200 puntos. Aquí lo maravilloso es que si tú te llevas esta promoción, no renuncias a la de 125. Entonces, por 200 puntos, te llevas la clementina, más esos tres aceites, que son tres de los cuatro aceites de uno de nuestros kits emocionales. El primer kit emocional que tuvimos aquí en México, ¿te acuerdas, Adri? Sí, sí, sí. Ahorita ya tenemos uno más extenso, pero los primeros aceites para trabajar emociones fueron estos tres más el Elevation, ¿no? Pero bueno, el valor de los regalitos de estos tres nada más es de más de 1,300 pesos, que nos podemos llevar por meterle puntitos más a nuestro autoenvío de 125 puntos de cada mes. Ok, esta de 200 PB está durante todo el año, digo todo el año, todo el mes, todo el mes, pero si la van a aprovechar, pues lo recomendable es que lo hagan antes del día 15 para que se lleven la clementina, porque si la hacen después de 15, pues ya solo les van a llegar esos tres. Esa promoción de 200 puntos está súper maravillosa y aparte aplica para los kits de inscripción, o sea que si en algún momento le compartieron a la tía, a la prima o a la hermana los aceites y están pensando en hacerse de su kit de doTERRA, entonces esta es la oportunidad para comprar su kit. A ver, Lili, ya estás de regreso, platícanos. Sí, para inscripciones, ahí la única diferencia es que no tienen acceso a la clementina, porque la clementina solamente es para quienes ya estamos, ya somos distribuidores y hacemos nuestro LRP. Y ahorita tenemos este kit padrísimo, que por este mes únicamente nos están dando el difusor bolo. Normalmente viene el pétalo, que también es muy bonito, pero el bolo también está padrísimo, tiene como más diseño y bueno, es un difusor nuevo prácticamente. Ahorita les digo, por aquí tenía las características del bolo. Cubre hasta 27 metros cuadrados. Este no prende de colores, trae una luz aquí alrededor, la puedes poner, es muy tenue. Y tiene para ponerlo una, tres o seis horas en difusión alta o hasta 14 horas en difusión baja. Yo cuando ya acabo de hacer mis labores me gusta ponerlo y ahí lo dejo para que, aunque no esté en mi casa llegando, huela rico. Sí, está buenísimo, a mí me encanta el bolo. Entonces, bueno, lo padre es que por el mismo precio, chequen aquí el precio primero, $7,218 es lo que costaría este kit. Si ustedes agregan la Citronella, el Serenity, el Citrus Bliss y el Balance, ahorita lo van a tener todo por el mismo precio del kit. Es una súper buena oportunidad para invitar a todos nuestros amigos a que conozcan Doterra. Y ahora, pues justamente les tenemos que platicar del Serenity para que sepan para qué sirve. Bueno, los ingredientes son lavanda, palo de jo, madera de cedro, ylang ylang, mejorana dulce, manzanilla romana, extracto de vainilla, vetiver y sándalo hawaiano. O sea, chequen. Sí, una bomba. Qué poder. O sea, y aparte, tú dime, Lili, ¿no nos encanta? Es un aroma floral, dulce, delicioso, que realmente nos serena. La verdad, para serte sincera, no es de mis preferidos porque yo no soy muy floral. Floral, sí, cierto. Pero, como tiene vetiver, sí, sí, lo llevo a usar, o sobre todo, ¿sabes para qué lo uso? Para mí, tengo una perrita chiquita que es súper nerviosa y cuando vienen a peluquearla se pone pero histérica. Entonces, antes de salir, le doy su aromaterapia y ya sale toda flojita y cooperando. Pero, o sea, la verdad, es un aceite muy bueno. Trae, o sea, el cedro, bueno, vaya, el cedro con naranja es buenísimo. O sea, trae muchos aceites que solitos son una maravilla. Y aquí, pues, imagínate la sinergia que hacen. Claro. Y los sistemas del cuerpo que afecta o con los que trabaja es el sistema nervioso, el equilibrio emocional y las propiedades que tiene nos va a servir como calmante, sedante y relajante nervioso. Y en la parte física, fíjense bien, nos va a funcionar muy bien para niños con TDA o TDAH, que ahora es algo tan común en los niños, déficit de atención. Entonces, bueno, les va a funcionar muy bien para que estén más tranquilos. Funciona para adicciones. Cuando están dejando alguna adicción y que les entra la ansiedad por querer consumir eso, funciona muy bien en esos momentos para la ira, ansiedad, es calmante. Funciona para personas hiperactivas. Excelente para cuando estamos muy estresados o tensos. Y en la noche, en el difusor, untadito y en el difusor, es excelente para combatir el insomnio. También las personas que luego les sale salpullido en la piel, es buenísimo para calmar esa comezón. Cuando estamos muy estresados y ya estamos con una fatiga mental, también es una excelente opción. Puede ser inhalado o frotado. Cambios de humor, sedante, nuevamente el sueño. Y para el bruxismo, cuando rechinan los dientes las personas, se lo pueden untar directamente diluido con coco en la mandíbula. Antes de dormir, puede ser. Y les va a ayudar a que no tengan tanta tensión en la mandíbula. Y en la parte emocional, para personas que están muy amargados, enojados, tristes. Entonces, que tengan resentimiento y dificultad para perdonar. Perdón, aquí hubo un error. Para perdonar, para cuando tienen mucha crítica para hacia ellos mismos o que son muy perfeccionistas. Entonces... Ay, con razón no me gusta. Ya vi que me urge. Es buenísimo, yo lo amo y tengo mi rolón, tengo obviamente el frasco ahí cerca del buró, porque lo usamos mucho para dormir. Yo, fíjate, según no lo uso y no sé si se ve, pero ve ya hasta dónde va. Mira, dura un montón, o sea, eso sí. Sí, claro. Ah, pues ahora el Balance, miren, que es otro de los aceites del kit emocional y que ahorita está de regalo. Este aceite trae en su mezcla abeto, palo de rosa, incienso, tanaceto azul y bueno, aceite fraccionado de coco. Los sistemas a los que va dirigido es al sistema nervioso, sistema muscular, óseo, piel y para el equilibrio emocional. Y las propiedades principales, porque tienen más, pero bueno, les pusimos las principales. Es analgésico, estabilizante, broncodilatador, relajante, antidepresivo y revitalizante. Fíjate que, qué chistoso el tanaceto azul, ya viste la plantita esa de arriba del lado derecho, que es amarilla. Y yo dije, bueno, ¿y por qué sale azul? ¿No? Sí. Porque viste que es súper azul el tanaceto, pues leí que el color azul lo toma en el proceso de destilación. Cuando destilan el tanaceto, se pone azul y lo cual indica que hay muchos antioxidantes. Y es azul pitufo, o sea, azul, azul como me dije. Sí, la parte es que el tanaceto azul que tiene doTERRA es, o sea, sirve como tipo botox para la cara. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Ay, qué chistoso. Cuando vi la planta, yo estaba esperando ver un azul y dije, ¿y por qué no? Bueno, pues para nivel físico nos sirve para todo esto aquí, para ansiedad, olor de espalda, para el balance, para integrar nuestras emociones con nuestro corazón y el cerebro, porque a veces tenemos una por un lado, otra por otro, ¿no? A veces pensamos una cosa, hablamos otra y actuamos otra. Entonces nos sirve mucho para eso, para equilibrar nuestras emociones. Se puede usar en caso de convulsiones, cuando hay depresión, úlceras diabéticas, para dar energía, cuando hay miedo, si hay hiperactividad. O sea, este específico yo lo uso mucho cuando salimos a algún viajecito. Hace como tres años nos fuimos a la ruta maya con mi suegro, mis hijos, ya te imaginarás. Ya llegamos, ya llegamos cada dos kilómetros, ya llegamos. Entonces, no, el balance, y te juro, íbamos todos, la, 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 o sea, sirve un montón porque equilibra los cambios de humor, íbamos todos en buena lead y en parte, ¿no? También se puede usar en caso de Parkinson's, tiene muchos usos. Y, bueno, este en general, a las mujeres nos cae de maravilla, ¿no? Porque de por sí nosotros en un día andamos fluctuando entre mil emociones. Entonces, esto es como para mantenerte más parejito. Sí. De hecho, este es parteo, es uno de los de la mezcla de paciencia prestada, ¿no? Ajá. Que va con bergamota. Es balance con bergamota la paciencia prestada. Es un rolón buenísimo. Pueden poner diez gotas de cada uno y hacen su rolón. Es una maravilla. Sí, ese. Digo, si se les acaba el solás, ya saben que yo soy fan number one del solás, pero este también le hacen muy buena mancuerda. Lo que pasa es que no tiene un aroma tan, su aroma es como más suavecito. Es madera. A mí como que me gusta que sean más escandalositos. Este casino no tiene, no es tan escandaloso. Sí. Y luego a nivel emocional, bueno, este aceite nos ayuda a poner los pies en la tierra y vivir en el presente, ¿no? Porque actualmente ya estamos, es muy común que estás en el futuro o en el pasado, ¿no? Cuando estamos en el pasado, la persona cae en depresión. Y cuando hay demasiada proyección a futuro, pues empieza el tema de la ansiedad. Y casi nadie vivimos en el hoy, ¿no? Entonces este nos ayuda mucho a vivir en el presente. Cuando este hay mucha dispersión. Yo soy súper dispersa, ya vi que también me huje. Entonces ahorita me he dado cuenta, ¿no? Te pones a hacer una cosa y de pronto, ¡ay! Ya te fuiste a otra, a otra, a otra. Y entonces ya dejaste como varias sin terminar. Cuando hay inestabilidad emocional, sirve para reconectarnos con nuestras raíces porque justamente los componentes de este aceite son árboles, ¿y qué traía árbol? Ah, el incienso, el abeto, digo, sí, y el tanaceto, ¿no? ¿Qué era? Palo de rosa. Abeto, el palo de rosa, el tanaceto azul y el incienso. O sea, son puros árboles. Imagínate, eso es para enraizarte, ¿no? Fortalece la conexión interior y con la tierra. Sirve mucho para personas que tratan de escapar de la vida, que evitan compromisos a largo plazo. Aquí es, o sea, compromisos tanto laborales como de relaciones, ya no se diga de pareja, ¿no? Tan solo de amistades, de familiares, demás. Y también es el aceite de la verdadera perseverancia y equilibra, como ya les había dicho, la mente con las emociones. Buenísimo, sí, la verdad es uno de mis primeros amores. Amo la menta, fue mi primer amor y el balance es uno de los segundos, la verdad. Huele muy rico. Bueno, y ahora seguimos con el Citrus Bliss. El Citrus Bliss es una explosión de cítricos deliciosos, naranja, limón, toronja, mandarina, bergamota, clementina. Y tiene extracto de vainilla, que eso le da un toquecito dulce a la mezcla. Va enfocado a los sistemas del cuerpo cardiovascular y al equilibrio emocional. Y sus propiedades son antidepresivo, antiséptico, asiste como estimulante, vigorizante, diurético, calmante, refrescante, sedante y descongestionante del sistema linfático. O sea, si se hacen un, no sé si conocen la técnica del dry brush, del cepillado en seco. Y incluyen el Citrus Bliss, que es para estimular o descongestionar el sistema linfático. Bueno, cuando hagan su cepillado en seco y ponen el Citrus Bliss, va a ser un excelente apoyo para descongestionar ese sistema linfático. Fíjate que el sistema linfático es importantísimo, porque es nuestro drenaje de lo que ya no nos sirve en el cuerpo. Y resulta que no tiene, no tiene movimiento peristáltico, como el estómago. Entonces, digamos que es flojo el sistema linfático, hay que ayudarle para que saque. También, por ejemplo, se recomiendan mucho los ejercicios de brincar, brincar la cuerda y eso, para ayudar al drenaje. Entonces, imagínate, te tomas tu agüita con Citrus, o lo pones en difusor, ya mientras haces un ejercicio, y luego antes de bañarte te haces ese que dices, no, pues ya tienes limpiecito el drenaje para que todo salga súper bien. Este aceite es de uso únicamente tópico y aromático, no se toma, no se ingiere. Y aparte es fotosensible por los cítricos, ¿qué quiere decir? Que si tú te lo aplicas en la piel y vas a salir a solearte, pues de preferencia no lo hagas porque puede manchar la piel. Entonces, eso es importante que lo consideren y sí, es un aroma de verdad muy rico, muy fresco, claro. El Citrus Bliss para la parte física, como ya lo dijimos, nos va a ayudar a calmarnos, ayuda a la depresión. Fíjense bien cómo es tan energizante y como que nos da creatividad, positivismo. Nos ayuda contra la depresión, puede ser de manera aromática, ponerlo en el difusor. Nos ayuda también con los trastornos de la alimentación, también en difusor. Mastitis y es sedante, ¿ok? En la parte emocional nos va a ayudar a contrarrestar los bloqueos creativos, porque los cítricos eso es lo que hacen, ¿no? Como les decía, nos ayudan a ponernos más de buenas, a ponernos creativos. Nos ayuda a combatir el miedo, a expresar la creatividad. Y nos ayuda con el balance emocional y la falta de interés por la vida. Así es que es un excelente aceite esencial que vamos a obtener de regalo si es que aprovechamos esta promoción de 200 puntos. Si somos ya inscritos, es cuestión de que hagas tu pedido de 200 puntos. Y si no estás inscrito, consíguete un kit que haga 200 puntos y los vas a obtener de regalo. Y ahora seguimos con el helicriso, que nos va a explicar Lili. Ay, el helicriso. Ahorita está esta presentación touch. Yo no tengo touch, yo tengo el que viene así. Normalmente lo conseguimos de 5 mililitros. A mí me encanta, fíjate que a mucha gente no le gusta el olor. Sí. A mí sí me gusta, me gusta mucho. Es un aroma particular, no digamos que puede costar. Sí, porque como que no es ni maderas, ni flores, ni cítricos, sí es particular, como dices. El helicriso, los sistemas que va dirigido es sistema cardiovascular, muscular y óseo principalmente. Y las propiedades que tiene es antibacteriano, antigripal, anticoagulante. Eso es buenísimo. Yo ya lo he probado varias veces. Una vez mi hermana se cortó la mano con un vaso y la sangre le escurría horrible. Y le puso helicriso y te juro que le paró luego, luego. O sea, lo que estaba viendo es que el helicriso ayuda tanto a la gente que tiene problemas de circulación y también a quien tiene demasiado aguada, digamos, la sangre. O sea, equilibra, ¿no? Ok. Es antioxidante, antiosfasmódico, cuantidad, es antioxidante, es antioxidante y muy político. Ok. Este físico nos va a ayudar. A ver, Adri, pásale a la otra. Ya está. Ok. Otra vez mi conexión. Bueno, espero que ahí me digan bien. Bueno, este tiene todas estas propiedades. Nos ayuda en caso de un absceso dental, un aneurisma, un sangrado cuando hay moretones. Es estimulante hepático, pancreático, ayuda igual que el citrus al drenaje hepático. También cuando hay flevitis, al dolor del nervio siático, protector solar, es buenísimo también. Si lo combinan con lavanda, yo ya lo he comprobado un montón de veces que se me chamuscan mis hijos y luego están todos quemados. Les pongo y sana súper rápido. Para la pérdida del sentido del gusto que ahorita hay, por lo del COVID, mucha gente pierde gusto y olfato. Bueno, este les va a ayudar. Ayuda al codo de tenista, al zumbido de oídos cuando queremos regenerar tejidos en caso de vértigo. Regenera venas variposas, disminuye arrugas, paracicatrices, manchas, párpados hinchados. O sea, no, es una maravilla el helicriso. Cuando se desvelen y tengan sus ojeras tremendas, bueno, pues les va a ayudar el helicriso. Eso, cómprense su helicriso touch y se lo ponen ahí en las ojeras. No saben qué maravilla. Es una cosa buenísima. Yo, de hecho, este lo tengo en mi baño. Es muy, es muy como estético. Es como muy para la piel. Es, bueno, yo también lo uso en mi crema para las varices. Ajá. ¿Emocionalmente? Emocionalmente, pues elimina el dolor emocional, ayuda a, como soporte espiritual, restaura la confianza en la vida y el ser, inspira alegría, fe y esperanza por vivir. También para hacer, encontrarle como el lado positivo a las pruebas que nos va poniendo la vida, ¿no? Encontraron el porqué. Para sanación y transformación espiritual. Para fomentar el espíritu guerrero. Y, pues, para las almas desalentadas. Entonces, sí, están en cuenta que todos les van mucho a la ayuda del tema que estamos viviendo actualmente, ¿no? Del encierro, de que la gente ya está cansada, está harta, este, ansiosa, deprimida. O sea. Claro. Doctora, ahorita hizo así como combo y todos los aceites que está sacando de promociones son justamente para eso, ¿verdad? Sí. Entonces, este nos ayuda. ¿Ok? Fíjate que tengo la experiencia, no sé si te acuerdas de Chelito, ella perdió a su mami y cuando falleció la mamá empezó a usar el console, que es el aceite del consuelo, es una mezcla deliciosa. Y unos meses después ella se dio cuenta que no había llorado, que realmente no había tenido ese duelo, no lo había vivido. Entonces, paró con el console, se empezó a poner el helicriso, que es el aceite del dolor, como para hacer ese contacto con sus emociones. Dice que fue una maravilla, porque efectivamente ella pudo hacer ese contacto emocional. Y bueno, después de esa experiencia, lo hemos aplicado también con mi suegra, que tuvo un accidente muy fuerte. Y bueno, también para dar ese, pues sí, ese apoyo con el dolor emocional que ocasiona esos accidentes. Entonces, es un aceite, de verdad es una joya, es un aceite muy, muy bueno. Y sí, ¿sabes qué está padrísima la presentación, Touch? Porque la verdad no es un aceite de los baratos, ¿no? Por eso viene en, normalmente lo conseguimos así, en de 5 mililitros, que vale 1,300 por ahí. Sí, sí, es de los caros. Es de los aceites caros. De hecho, el primero que yo me compré fue con puntos, porque era de los que decían, no, es que ese sí, es que sí, ese me da codo pagarlo así chiquitito, ¿no? Y sin probarlo, ahorita ya lo, que ya lo conozco, ya, ya lo pagas, ¿no? Pero cuando apenas vas a probar un aceite y dices, viene de 5 mililitros y vale más de mil pesos, pues como que la piensas. Pero en la presentación Touch nos da oportunidad para que más personas lo prueben. Y ya después, ya no les va a dar codo comprar el de 5. Por eso vale la pena entrar al programa de Recompensas por Lealtad, por los puntos. Acuérdense que siempre van a obtener puntos de regreso y obviamente pueden comprar esos aceites caros o esas cremas, el shampoo, todas esas cosas que de repente dicen, me duele el codo. Bueno, los puntos por eso son buenos. Sí. Bueno, pues ahora nos seguimos con el On Task, que también le llaman Intune, pero bueno, una amiga mía le llama el On Toy. Está buenísimo. Y la ama. Ella también me decía que ella es muy dispersa y gracias al On Task, ella pudo terminar su tesis. Me encantó, me encantó que me lo comentó porque dices que de verdad amo el On Task porque me ayudó a concretar ese proyecto. Los ingredientes del On Task es sándalo hindú, patchouli, incienso, lima, ilanguilang, sándalo y manzanilla romana. Que la manzanilla romana la ven aquí en la imagen del lado derecho en la parte de abajo. El incienso es una resina, entonces es una mezcla muy, muy buena y es muy potente, claro. De hecho, para la parte física también nos va a ayudar con el TDA, déficit de atención, o sea que la gente, que los niños pongan atención a las cosas, que terminen sus proyectos. Ayuda contra la ansiedad, es calmante, ayuda con la claridad mental, concentración, enfoque, hiperactividad. A los niños hiperactivos también les funciona muy bien. Y para manejo del estrés. Emocionalmente aterriza las fuerzas mentales, brinda paz interior para no estar hiperactivos y que andas como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No. O sea, como que nos enfoca, ayuda a concentrarnos, a concretar proyectos, apoyo a dejar de procrastinar, porque luego eso es lo que nos pasa. Procrastinamos todo. Entonces, ayuda a que concretemos y a que no procrastinemos. Para estar presentes, atentos, para estar aquí y en el ahora también. Nos ayuda a lograr metas y nos ayuda a tener ese equilibrio y una salud entre mente y el cuerpo. O sea, que estén conectados. Nuevamente están en el aquí y ahora, ¿no? Y presentes. Ya vi que este también me urge a mí. Yo también lo uso muchísimo. De hecho, ahorita, antes de la plática, normalmente lo tengo aquí, pero me lo llevé en la bolsa porque salí a hacer un trabajo y dije, no, me lo voy a poner. Y bueno, está ahí en mi bolsa, pero sí lo traigo para todos lados. Me encanta. Este, ¿sabes? Mi hijo se lo pone, me da risa. Un día lo vi, siempre se lo pone para estudiar. Ajá. Y un día lo veo que va a mi cajita y así. Y yo, mijito, o sea, te lo vas a acabar en dos exámenes, por favor. Es poquito, ¿no? Aquí se lo ponen, este, más mi hijo. Mi hija no es tan fan, pero mi hijo sí. Y siempre, ya cuando huele a on task, ya sé que tiene examen. Lo uso para estudiar y al otro día para el examen porque ves que en las pláticas Jorge nos ha compartido que es bien importante que si usas un aceite para memorizar algo, cuando vas al examen, a la prueba, lo que sea, usar el mismo aceite. Porque se hace una conexión con el sistema límbico. Entonces, reactivas o lo que, lo que estudiaste. Si usan el romero para estudiar, pues igual, al otro día que se le examen, el romero. Si usan la menta para estudiar, al otro día que, o sea, usar el mismo. Claro. Este es buenísimo. Este sí no me falta. Qué buen tip. Luego sigue la albahaca. A ver, la albahaca. Aquí la tengo, por aquí, aquí la tengo. Esto, si se inscribieron el mes pasado en agosto. Ay, qué rico huele. Y este mes. Ay, sí. Ay. Está fuerte, solo. Es fuerte, es fuerte. Este, si activan este mes su plantilla de autoenvío, con una orden de 100 puntos o más, además les llega este aceite de regalo. Entonces, imagínense, quién se inscribió en agosto. Si hace orden de 200 puntos, se lleva la clementina, el balance, el serenity, el citrus y la albahaca. La verdad es que así te vas haciendo de un chorro de aceites. Claro. Este, el albahaca, a los sistemas que va dirigido es al sistema cardiovascular, muscular y óseo. Alguna de sus propiedades es antibacteriano, antiinfeccioso, antiinflamatorio, antioxidante, antiespasmódico, antiviral, descongestionante del sistema circulatorio, diurético, desinfectante, ayuda a desinfectar para los temas que tengan problemas de urinarios o pulmones. Este, está genial. Y lo pueden usar en difusor, este, tópico. Y me parece que este también se puede ingerir, ¿verdad, Adri? Claro, por supuesto. Yo, de hecho, lo uso para cocinar. Tengo mi vial en la cocina para preparar las pastas. Uf, es una delicia, lo amo. Yo, no, fíjate que no lo uso para. ¿Para? Una ensalada caprese. Uf, buenísimo. Ay, pues, luego nos pasas la receta. Claro que sí. Este es estimulante antigripal y antidepresivo, porque les digo energizante, porque sí, el aroma como que está fuertecito y vigorizante, ¿sale? A nivel físico nos ayuda para el tema de amenorrea, ese se lo pondrían aquí tópico en el vientre, para bronquitis, bursitis, depresión, ansiedad, estrés, fatiga, crónica. O sea, volvemos todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La gente que no tiene aceites, la verdad es que yo me la he pasado a gusto en la pandemia, y además más porque pongo mis difusores así por toda la casa con el mismo aceite, entonces estoy oliendo. O sea, no, a mí no me ha mermado, pero yo tengo conocidos, amigas y demás, que sí ya el tema de que no poder salir, de no ir al restaurante, de no tener la social, ya les está causando conflicto, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando llegas a tener alguna visita, pues pones tu difusor y dices, ya sabes que estás aquí matando a los bichos también, ¿no? Entonces, si hay mucha gente que ahorita la está pasando mal, la verdad, a nosotros nos ayudan mucho mantenernos entretenidas y además con aromaterapia diaria. Sirve para temas de insomnio, hepatitis viral, hay un chorro de hepatitis, yo nada más sabía de la A, la B y la C, creo, no me, creo que ya van en la J, no se sabe. Este, para la hernia yatal, la incisional, para temas de insomnio, que ahorita igual, cerramos un despapalle con el horario, para infertilidad, en tema, para lactancia, ayuda a promover la producción de leche, se pone alrededor del pecho tópico con aceite de coco, ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Aquí es otro que nos ayuda para este tema del que estamos viviendo, porque ayuda a recuperar el sentido del olfato, ¿sale? Hay mucha gente que por meses no ha podido recuperar, no puede oler y ni le saben las cosas, de verdad, como a veces no valoramos cosas que tenemos todos los días y hasta que oyes y dices, oye, es que todo me sabe horrible, lo que coma me sabe a hierro y tú dices, ay, qué feo, ¿no? Entonces, este aceite les va a servir mucho para recuperar el olfato, en caso de quistes ováricos, el síndrome del túnel cartiano, para úlceras bucales, que son súper incómodas también, para cuando hay picaduras de insectos, para lo que yo más leo en los chats, ¿verdad? Que lo recomiendo. Me picó una araña albahaca, ¿qué le picó? Hasta víboras, ¿eh? A víboras, alacranes. Alacranes, o sea, es buenísimo para, como antídoto. Ajá, también ayuda en temas de resfriados y es refrescante para la piel. Y el tema emocional, pues es el aceite de la renovación, igual nos va a ayudar a energizarnos, nos ayuda a tener fuerza en el corazón, ¿no? La gente que tiene problemas de corazón es porque emocionalmente ha perdido como esas, esa alegría, esas ganas de vivir. Entonces, este nos puede ayudar mucho, cuando, acuérdense que depende el efecto que queramos, es también la forma como lo usamos. Si lo queremos para temas emocionales, lo usamos inhalado, preferentemente en difusor, que es como más duran los aceites dentro de nuestro cuerpo. También ayuda a relajar la mente, rejuvenece fuerzas vitales por agotamiento y hartazgo de estar encerrado. Fortalece glándulas suprarrenales, que son súper importantes también para mantener toda nuestra salud y nuestra limpieza. Restablece ritmos naturales del cuerpo. Este está buenísimo, oigan, porque ahorita, pues año, siete meses o por ahí, los niños no fueron al colegio. Y de verdad que uno hace concha. Entonces, ya te levantabas a las, o sea, ya no a las seis, ¿no? A lo mejor a las siete y de pronto ya te duermes más tarde. No, ahorita el regreso a la escuela fue así como de, ay Dios, otra vez madrugar, ¿no? Entonces, este les va a ayudar mucho para, este, los hijos que todavía no agarran el horario de ya me duermo temprano, porque al otro día me tengo que levantar temprano. También sirve para control y recuperación de adicciones y nos da esperanza y optimismo. Cuando hay un alma agotada, que ahorita hay muchas. Por eso les digo que podemos aprovechar cualquiera de estos aceites como un regalito de cumpleaños, de navidad que ya viene. No, no hay mejor regalo que, que apoyar a la salud física y emocional, ¿no? Sí, de hecho este aceite para el cansancio crónico, tú lo diluyes un poquito con aceite fraccionado de coco, te lo pones en la parte de los riñones arribita, están las glándulas suprarrenales, las estimulas. Si tienes un cojín calientito, te lo pones. Es buenísimo para contrarrestar el cansancio crónico, que también es un problema que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues aquí, estas son las últimas promociones del mes que nos falta mencionar. Como vieron hace rato, tenemos el difusor Marvel, que es este hermoso difusor blanco para todos los kits de inscripción. El chiquito, el Premium y el Premium Plus. Entonces, aprovechen de verdad. Si díganle a esa tía, a esa hermana, a esa prima que estaba interesada, ahora es el momento. Y tú, Lili, platícanos de la otra. Estos son aceites que están por tiempo ilimitados, no son de, limitado, perdón. No son aceites de línea. Todo este año, doTERRA, nos ha consentido en que los regalos del mes son aceites que no están en, pues en la tienda. No se pueden conseguir. Entonces, este mes sacó la mayoría de los que nos ha estado regalando durante el año para que podamos, quienes aprovechamos las promociones, pues podamos pedirlos que ya nos estamos sacando y quienes no las aprovecharon, pues que los prueben. También son buenísimos estos aceites. Ya hemos tenido, de hecho, con la palma rosa y el, ¿cuál fue el otro? Que hicimos lo de la exfoliación. Están buenísimos. Y de estos aceites, de esos aceites, Lu nos, escuché en uno de sus, vayas en la cola de internet, en una de sus clases que vio de bobos, comentaron que van a dar una clase donde nos van a dar información de estos aceites, para que no se la pierdan. Ahorita no, ahorita no se las vimos porque si no se haría muy largo esto y ya se aburre. Sí, y bueno, pues lo último son las cápsulas vegetales. Aprovechen para prepararse todas esas recetas que luego les pasamos por ahí, que si la morfina líquida natural, que es incienso, mejorana y limoncillo, se hacen su capsulita si tienen dolor, o puede ser el flu shot, que de repente tienen síntomas, se hacen su flu shot con orégano, un guard, limón, ¿cuál falta? Árbol de té y me falta uno, e incienso. Son cinco, con eso haces tu flu shot, le pones una gota de cada uno y puedes preparártelo. Y hay muchas, muchas mezclas que pueden ustedes hacer en sus cápsulas vegetales para tratar sus padecimientos. Y bueno, pues manténganse informados. Yo soy Adriana Beltrán y aquí pueden ver mis datos, me pueden encontrar en redes sociales de esta manera. Y Lili, que es de Amate. Yo soy Liliana Mestre y también nos pueden encontrar en Facebook como Amate Puebla y en Instagram como 1amate. Buenísimo, pues ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales y muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Lili. Gracias, Adri. Que tengan buen mes, Patrio. Y aprovechen las promociones. De verdad no se van a arrepentir. Y a invitar a los nuevos, a todas esas personas que están interesadas y que les gustaron los aceites esenciales. Es el momento de invitarlos. Sí, hay que invertir en salud preventiva, por favor. Yo veo lo que la gente gasta en salud correctiva y de verdad es muchísimo más que lo que se gastan en un kit que además les va a servir para toda la familia. No van a andar corriendo. Ahorita las pruebas y todo eso de todo este tema se gastan muchísimo dinero. Y simplemente por ir a una consulta que te digan qué es lo que tienes más sur de la receta. O sea, de verdad que esto es una súper inversión familiar. Claro que sí. Ay, pues muchísimas gracias a Rosy y a Danae que nos acompañaron en vivo. Y bueno, pues estamos entonces a sus órdenes. Contáctenos y pues que tengan linda tarde. Cualquier duda y nos escriben en el chat.